Muy bien, le puse continuar otra vez, es hora de ver otro de los finales, ya le puse Jay, ya le puse Sola, ahora Zoe. Era tan obvio, en mi interior siempre lo supe. Necesitaba que el silencio me rodeara, para oír lo que sentía. Le dije a Ryan que yo no tenía futuro con él, pasamos muchos momentos difíciles juntos, momentos que quiero olvidar. Dijo que lo entendía, que esperaría cuanto fuera necesario, sé que sentía algo por él, pero no fue muy intenso. Me recibieron cuando estaba sola, cuando solo pensaba en morir. Compartieron lo poco que tenían, sin conocerme ni juzgarme. Ah, también son los demás. El interior sabía que mi lugar estaba allí, con ellos. Están hace trabajitos aquí y allá. Jimmy volvió a la escuela, está limpio ahora. Martes trabaja detrás de una barra y Walter cuida de la pequeña Zoe. No les sobra el dinero, pero se las arreglan. Nunca les conté de mi pasado. Y nunca preguntaron. Me aman tal como soy. Cierta chica rara que habla con espíritus. Vamos. Zoe me aceptó como si ya nos conociéramos. Hay algo en sus grandes ojos que me recuerda a la niña triste que una vez fui. Supe que era diferente desde el momento en que la vi. No hemos hablado de ello, pero... Ambas sabemos que tenemos algo en común. Creo que este es el mejor final hasta ahorita que he visto. Cuando vas con todos los que te aceptan tal y como son. ¿Cómo eres? ¡Wow! Soy... No es verdad. La única que puede salvar al mundo es una niña. Debo prepararla. Sé que no tengo mucho tiempo. Una vez que la caja de Pandora se abre. No se puede regresar. No. No son besadillas. Creo que este es el verdadero final. Creo que este es el verdadero final del juego. Queda más acorde porque te vas con los que realmente te querían tal y como eres. Como ella lo dice. Y te dan la sorpresa de... ¡Oh! Gracias a Dios. Estaba tan miedo. Igual puede ser una buena continuación. No hay tiempo que nos encontrarán ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos después de volver a este oficio? No estamos de vuelta. Bueno, veamos otro final. Aunque para mí este es el verdadero final que mejor queda. ¡No puedo hacerlo, papá!